Los periodistas Sería hace unos 50 años cuando el aventurero Salacaín efectuó rápida carrera desde el autobús de turismo aparcado a tres calles del Rik Museum en Ámsterdam con la entrada en la mano para materialmente escalar por la escalera y dar con la sala donde estaba desde 1817 uno de los cuadros más famosos del mundo del arte pieza clave del llamado siglo de oro de la pintura holandesa El aventurero había tenido predilección por Rembrandt Hermanson Van Ryn desde cuando algún maestro de historia del arte le inició en el barroco y se había fascinado por las leyendas en torno a esta obra cuyo nombre original dista mucho del actual La compañía del capital Franz Van Inckok y el teniente Wilhelm van Ruitenburg Ese fue el nombre original un encargo para decorar la principal sala de la milicia cívica de Ámsterdam El artista la pintó con un ambiente diurno y representa la participación de los milicianos en una ronda para proteger las libertades de los ciudadanos holandeses Los personajes eran reales Se trataba de importantes comerciantes a quienes Rembrandt cobró un promedio de 100 florines de la época para ser pintados Los personajes principales pagaron mucho más Con el paso de los años el cuadro fue recortado hasta quedar en 3.63 por 4.37 metros y fue trasladado a una sala del ayuntamiento El deterioro de la pintura ocultó las tonalidades diurnas El barniz se oscureció y cambió su representación por un ambiente nocturno de donde a finales del siglo XVIII se le conocía ya como la ronda de noche Un nombre también polémico para los hispanoparlantes pues el significado de ronda es ni más ni menos reunión nocturna de mozos para tocar y cantar por las calles de donde se supone un pleonazo pero el nombre fue puesto en neerlandés donde el significado sí es válido El recuerdo le asaltó por la noticia aparecida ese día Un ciudadano holandés de 33 años, Stefan Kasper tuvo la oportunidad de dormir frente al cuadro Despertarse, lavarse los dientes paseando por la sala y ser atendido como un auténtico huésped en el museo donde está el conjunto de las obras de Rembrandt Kasper fue el visitante número 10 millones al recinto y se hizo merecedor de tal privilegio Un afamado chef le sirvió la cena en la sala le colocaron una cama frente a la ronda y desayunó en pijama y en la cama admirando la obra Vaya envidia El aventurero le tomó especial cariño a Amsterdam y cuantas veces podía se trasladaba al menos un fin de semana para pasar ahí por los canales beberse un martini Andy Taylor del hotel Graz Napolski frente al Dam y saborear la variedad de cocinas orientales, francesa, asados argentinos incluso algunas gratas sorpresas mexicanas pero especialmente la cocina de los Países Bajos representada de manera excelente por The Vigif Wilken The Five Flies o castellanamente hablando El Cinco Moscas Un espacio logrado gracias a la unión de varias casas de frente y de fondo y presentar así un acogedor sitio donde además de la cocina la cantidad de antigüedades constituyen el tesoro encabezado por un par de cuadros de Rembrandt y otros pintores holandeses todo un privilegio cenar con amigos y un Rembrandt a un lado Las noticias cenológicas también se llevaron algunos encabezados de esa mañana Uno de los vinos más exclusivos, raros y durante una época olvidado se posicionaba en torno de José Augusto Trinidad Martínez Ruiz uno de los más notables hijos de Alicante quien pasó a la historia como Azorín fue uno de los tres fundadores de la llamada Generación del 98 junto a Pío Baroja y a Ramiro de Maestro Azorín tenía una afición por la uva Monastrel de su tierra donde en determinados años se sobremaduraba y con ella se producía un vino llamado Fondillón y cuya característica además de permanecer 10 años en Barrica era según el propio Azorín un vino centenario sus sabores dulces sin empalago por su densidad empaña el cristal huele a vieja madera de caoba escribió pues la noticia daba cuenta de la presentación por la empresa MG Vines de su primer vino Fondillón Alicante elaborado por el enólogo Raúl Pérez solo se produjeron 1500 botellas de vino seleccionado de diferentes toneles de 1996 y cuyo lema será Estés donde estés octubre 1996 por lo pronto la semana pasada el Fondillón ganó en la segunda edición del Salón Internacional del Sol Vines de Málaga el premio como el vino más peculiar seleccionado de entre 420 diferentes vinos de 107 bodegas de todo el mundo las uvas se cultivaban en los viñedos de la familia del propio Azorín donde se encuentra un tonel de 125 cántaros donde la familia envejecía su propio Fondillón el aventurero volvió a Rembrandt y recordó alguna de sus frases el pintor persigue la línea y el color pero su fin es la poesía en fin como bien decía Azorín vivir es volver Los periodistas